¿Cómo educar a nuestros hijos en un buen uso de dicha tecnología? ¿Cómo educar a nuestros hijos en un buen uso de dicha tecnología? ¿Cómo educar a nuestros hijos en un buen uso de dicha tecnología? ¿Cómo educar a nuestros hijos en un buen uso de dicha tecnología? Y es un poco la conjunción de dos términos. Por un lado, overshare, que es sobrecompartir, y por otro lado, la palabra parenting, que es el concepto de crianza. De alguna manera, esa conjunción de términos ha ido evolucionando a Sharenting, un poco para conjugar esos dos términos. Y eso es un poco de lo que hoy vamos a reflexionar. Yo, cuando preparaba esta charla a tres, le decía a mis compañeras que efectivamente no estamos aquí para dar ninguna lección a nadie, porque las herramientas de compartir a través de redes sociales son muy nuevas, aún no hay datos que nos pueda decir lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene consecuencias y lo que no. Y yo me daba cuenta de que tenemos una necesidad muy grande de compartir no solamente nuestra vida, sino también nuestras experiencias y nuestras narraciones. No sería raro, no sería nuevo decir que el ser humano, desde los albores de la humanidad, ha tenido esa necesidad de sentarse alrededor de un fuego a contar historias. Y con la evolución de la tecnología, lo que nos ha permitido es que ese fuego, de alguna manera, se hiciera cada vez más grande, que tuviéramos más alcance y que tuviéramos, a la vez, también más herramientas para que esas historias que nosotros contábamos cada vez fueran más ricas, estuvieran más adornadas y que pudieran llegar, de alguna manera, mejor a todo el mundo. ¿No? Y entonces, bueno, nosotros mismos somos artífices de muchas de esas historias. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos podcasts, canales de YouTube y tenemos Instagram. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se me oye? Ahora sí, vale. Tenemos Instagram, tenemos los stories y seguimos compartiendo esas historias. Y cuando de repente nos metemos en una edad de crianza, pues, aquello de lo que estamos orgullosos, pues, también queremos seguir compartiéndolo, ¿no? Y esa era un poco la idea de partida en la cual montamos, de alguna manera, esta charla, ¿no? A partir de una herramienta que nos permite compartir cómo hacerlo de la mejor forma posible, pero es que tampoco sabemos muy bien cuál es esa mejor forma posible. ¿Cómo lo ves? Bueno, Mónica, como se ha anunciado, ella es la creadora de la red de blogs Madresfera, es la comunidad de blogs de crianza más importante de habla hispana. Yo no sé si es verdad, yo lo digo así, porque para mí es verdad. ¿Qué más da, no? Es un portal de blogs con más de 4.300 bitácoras asociadas y también hay podcast y hay videoblogs. Y, bueno, respecto a este tema, lo hemos hablado desde el principio, es un tema súper complicado. A mí me gustaría saber de aquí quién tiene cuenta de Instagram. ¡Guau, mayoría! ¿Quién sube fotos de sus hijos? ¡Uh, ha bajado mucho! Ya, pero ¿por qué no? O sea, yo creo que en esta mesa tenemos que sacar ahí alguna conclusión sobre por qué debemos o no subir las fotos, porque realmente, lo ha dicho él y lo podemos todos confirmar, todavía no hay datos sobre los efectos reales, ¿me oigo? ¿Verdad? Sobre los efectos reales de esa sobreexposición o quién decide si es sobreexposición o exposición, ¿no? De los niños en las redes sociales. Todavía no hay datos que nos digan, pues mira, ha subido 800 fotos, ¿cuál es la medida? No lo podemos saber. Y esas 800 fotos, como correlación, el niño o la niña tiene la autoestima o too high o too low, ¿no? O sea, no lo sabemos. Entonces, estamos aquí para reflexionar un poco sobre eso y yo, desde luego, lo veo un tema dificilísimo. Dificilísimo. Bueno, yo me dedico mucho a gestionar marca personal. Creo que todos sabemos lo importante que es la marca personal actualmente, ¿no? Es nuestro sello. Las redes sociales es nuestro currículum ahora mismo, ¿no? Como nos presentamos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que replantearnos, todos somos nuevos en esto, yo he quitado muchas imágenes de mi hijo que había subido en su momento y lo que nos tenemos que preguntar es qué identidad digital, qué huella digital queremos de nuestros hijos, cómo estamos condicionando el futuro de nuestros hijos con esta identidad que les estamos creando desde pequeños. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero sí que nos preguntemos cuando vayamos a subir unas fotos si creemos que eso en el futuro a nuestro hijo le puede beneficiar, le puede perjudicar y, digamos, estamos configurando hasta los 14 años, somos los tutores de nuestros hijos en tema de imagen y somos nosotros los que estamos decidiendo qué subimos, qué no, qué imagen queremos dar de nuestro hijo jugando al fútbol o de nuestro hijo que ha ganado un premio de cuentos o de nuestro hijo en el cambiador poniéndole el pañal. Entonces, ¿le va a beneficiar, le va a perjudicar? Tú lo dices, no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Yo creo que cada vez que subimos una foto de ellos o una foto nuestra tenemos que pensar para qué. ¿Para qué la subimos? A mí me encanta presumir de mi hijo y yo he subido fotos de mi hijo porque igual le han dado un premio o porque se ha graduado en el colegio, porque ahora se gradúan en infantil, se gradúan en primaria y lo subimos. Mi deseo de presumir de mi hijo está chocando con lo que en un futuro pueda querer mi hijo. Igual mi hijo luego me chancara y me dice, mamá, ¿por qué subiste esta foto? Creo que esa es una reflexión que nos tenemos que hacer y cuando has preguntado lo de Instagram creo que aquí tenemos un público que mayoritariamente es muy joven. Si tuviéramos otro tipo de público… Eso es bueno para ellos, se ha llamado a jóvenes. No, pero que si tuviéramos otro público diez años mayor probablemente que tuvieran Instagram o redes sociales o Facebook habría levantado la mano mucha más gente. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta de lo importante que es la huella digital, la identidad digital que estamos construyendo a nosotros y a nuestros hijos. Entonces creo que nos lo tenemos que tomar bastante en serio, sin que sea un drama, porque no sabemos lo que tú dices, no hay estudios. Claro, no sé si los hay, vamos, yo no los he encontrado. De momento yo, por lo que sé, yo para preparar esta charla, por ejemplo, estuve haciendo búsquedas de Sharenting y narcisismo, que es uno de los temas que yo como psicólogo me preocupa, si de alguna manera podemos estar modulando la personalidad de los niños para que sean adictos o mendigos del cariño o de la aprobación de los demás y no hay datos. A mí me gustaría en un momento dado ponerme aquí gruñón y decir, no comparta fotos porque no es... Claro, ¿cómo vas? Como Julio, ¿no? Hacer, no subáis fotos porque tal, sube el azúcar. Julio tiene un montón de papers, tiene un montón de datos detrás que avalan ese tipo de statements, ¿no? De ese tipo de frases. Y queda guay. Que queda un montón, o sea, mola un montón. Yo no puedo decir eso. Yo puedo decir que a lo mejor no me gusta, pero no puedo decir con la verdad en la mano, cuidado, que estás deformando. No, no puedo, ya está. Y por eso no lo hago. La realidad es que, en mi caso, por ejemplo, que soy espectadora de excepción de muchísimos blogs, la realidad es que en redes sociales, cuando subes fotos de niños, las estadísticas... ¿Qué pasa, amigos, con las estadísticas? Que suben. Que suben. Es así, puedes probar a subir la misma foto sin niño, esté haciendo lo que esté haciendo, y la misma foto con niño, y no hay color. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues prueba y error, ¿no? Subes una sin niño, nadie te comenta. Cuando subes con niño, dices, esto es el secreto, amigos. Entonces, ahí, ese es uno de los motivos principales, más allá de que orgulloso estoy de mis hijos. Que también todos estamos orgullosos de nuestros hijos, pero lo tengo que contar para que se sepa. Claro. De todos modos, el tema de por qué tengan más likes, creo que eso sí que hay que saber gestionarlo. Porque una cosa es tus hijos. O sea, yo estoy subiendo una foto de mi hijo porque estoy orgullosa, pero utilizar la imagen de un niño para tener más likes, eso no lo veo... La realidad es que es así. O sea, nos guste o no nos guste. Pero es igual que en las ONGs hay un decalo, un esto ético, de que no se utilicen niños. Y luego ves unos anuncios en la televisión que se te cae el alma y te saca la lágrima y provoca la donación. Entonces, ¿hasta qué punto...? Yo creo que ahí no sería tanto una cuestión de demonizar el uso de esas prácticas, sino también entender que, pues, es que igual nuestro cerebro funciona así. El otro día he estado, yo lo hago así como con muy buena voluntad, ¿no? He empezado a leer el libro de este de Sapiens, de animales a dioses o algo así, o de monos... Pronúncialo, pronúncialo. ¿El qué? El autor. No, no. O sea, no me sé el nombre del libro, me voy a saber el nombre del autor. El de Sapiens, ¿no? Es un libro muy famoso y tal. Y empieza el libro diciendo que el desarrollo del habla parece ser, se hipotetiza, que se ha hecho porque tenemos una necesidad muy grande de hablar de otras personas, del cuchicheo. Y ahí sí que hay datos antropológicos que se ha visto que un porcentaje altísimo de la cantidad de comunicación que hacemos entre nosotros va sobre lo que pensamos de otras personas. ¿Vale? Y eso de forma casi neurológica. Que somos cotillas por naturaleza. Somos cotillas por naturaleza. Es que igual el cerebro simiesco nuestro funciona así. Tenemos una necesidad de afiliación altísima, nos juntamos en grupos, aunque el grupo nos trate mal. Y ahí hay una pista muy importante para temas de bullying y no sé qué. ¿Vale? La famosa pirámide de Maslow pone como prioritario pertenecer a un grupo a la autoprotección. ¿Por qué? Pues es que a lo mejor nuestro cerebro simiesco, de homínido, funciona así. Entonces, el hecho de que a mí me atraiga especialmente la presencia de un niño. Fíjate que aquí hay un montón de niños y siempre que nos cruzamos y no tenemos ni idea de quiénes somos unos con otros, siempre le hacemos una carantoña al niño a ver si es que nuestro cerebro funciona así. Pues entonces, cuando compartimos nuestra historia, porque tenemos esa necesidad de expresarnos, le damos a like porque tenemos esa necesidad de establecer un contacto a lo mejor. Yo tenía una profesora en psicología social que decía, algo sabría, era la catedrática, decía, lo peligroso no es ser racista sino no saber que eres racista. Si vivimos en una sociedad racista, lo normal será que seamos racistas. Yo no he elegido hablar castellano. ¿Por qué? Pues porque yo he nacido en una cultura castellano hablante y entonces se habla castellano. De la misma manera que si estoy en una cultura racista, pues si yo me doy cuenta de que yo estoy funcionando así y hago una reflexión de que a lo mejor no es bueno, entonces puedo hacer el cambio. Y eso yo creo que era un poco lo que quería trasladar. Lo que estamos haciendo con el tema de la sobreexposición a los niños, lo hacemos porque a lo mejor nuestro cerebro funciona así, pero ¿es bueno de alguna manera? Esa reflexión, es lo que he dicho al principio. Vamos a dar muchas más preguntas que respuestas. Sí, lo siento. Si me veníais buscando respuestas, no las tenemos. Ha dicho el psicólogo que no lo hagas. Yo creo que es un poco aplicar el sentido común. Yo creo que todos sabemos qué fotografías podemos subir, qué no. Y luego ir un poco más allá e intentar crear algo bonito, algo chulo. Todos sabemos que hay fotos muy chulas que no tiene por qué verse la cara de nuestro hijo. Y ir un poco por la creación, porque también les estamos enseñando a ellos a crear. Yo tengo un hijo de 12 años que me suplicaba tener cuenta de Instagram. Hace un año tuvimos, tenemos un perro, un labrador, y le dije ábrele una cuenta de Instagram al perro. Porque de esta manera, él no sale, sale el perro, pero está aprendiendo a utilizar una herramienta. Creo que hay que enseñarles. Nosotros somos los que tenemos que enseñar a utilizar esas herramientas. Él tiene Instagram con el perro, sus amigos y sus amigas tienen Instagram, y igual sacan una foto de él. Y yo los veo y le digo, Ramón, ¿has visto que estás en la historia de Instagram de tal amiga? Y me dice, sí, mamá. Digo, ¿tú le has dado permiso? Y dice, mamá. Digo, no, es que tú tienes que autorizar para salir. Yo no digo que no autorice, sino no me parece mal. Si igual están en un cumpleaños cantando y haciendo tonterías, y es una historia que dura 24 horas. Pero tú les da permiso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no asustarnos, acompañarles. Y yo siempre digo, cuando he dado alguna charla en coles, que muchas veces nos asustamos porque nuestros hijos con siete, con ocho años, nos están pidiendo utilizar las redes. Yo creo que no es malo, porque ahí somos su modelo. Con 13, 14 años, su modelo son sus iguales. Y a ti no te van a hacer ni puñetero caso. Es más, les vas a decir, no hagas eso y lo van a hacer. Mi hijo está empezando a entrar en esa fase. Si los pillamos desde pequeñitos, no nos asustemos. Con siete años te piden un Instagram, no les abras un Instagram que lo controlen ellos. Acompáñales en el uso y enséñales a usarlo. Porque luego es como cuando tú se van solos al colegio. Antes les has enseñado con un semáforo. Cuando están rojos, se tienen que parar. No les enseñas nada y de repente le dices, ahora vete solo. ¿Te van a atropellar? No les des un móvil sin haberles enseñado antes. ¿Qué da y qué da el móvil? No tengo ni idea. No lo sé. Cada circunstancia, cada uno tiene sus circunstancias. Pero acompáñales. Entonces, tú eres el ejemplo. Cuando estás compartiendo su vida, mira a ver qué estás compartiendo y qué no. Porque tú eres el ejemplo de lo que ellos luego van a hacer. Vamos a ser su ejemplo hasta que podamos serlo. Luego ya van a ser sus iguales. Sí, eso es fundamental. No tener miedo a la tecnología. Y luego también darnos cuenta de que ellos nos van a ver. cómo la usamos y tal. Y luego la van a usar como les da la gana. Porque ellos Instagram lo usan privado. Claro. O sea, cuando llegan a la preadolescencia o adolescencia, lo cierran. Sí. Y lo usan para chatear entre ellos. Es decir, se han pasado por el forro todo lo que hemos dicho nosotros, todo lo que les hemos dicho. Lo usan privado, pero tienen 5.000 amigos. Sí, pero bueno, los que tengan. Pero me refiero a que no lo usan igual que nosotros. Y de hecho, están yendo de las redes sociales donde estamos nosotros. Huyen. Es una cosa muy de adolescentes. Irse de donde están los adultos y sus padres. Y entonces están yendo a redes sociales donde nosotros no estamos. Y las están usando de maneras que nosotros no contemplamos. Y otra cosa que sí que quería remarcar es que has hablado de los coles y del uso. Y de cómo tenemos que ir dándonos cuenta todos, incluidos los coles, de las obligaciones legales y de las responsabilidades legales que tiene la exposición de los niños en Internet. De los nuestros y de los ajenos. A los coles les viene fenomenal las charlas en las que les recuerdan que no pueden subir en los grupos de padres las fotos de los hijos. Que esto es también salentín, amigos. Compartir en los grupos de WhatsApp las fotos de las excursiones de los hijos no debería hacerse. Yo creo que ahí hay que, desde los coles, recordarlo a los padres. Porque cada vez está más pendiente ese tema de los datos y el consentimiento. Y tener en cuenta que esos datos vuelan. No son tuyos ya. O sea, que eso es muy importante. A nivel legal, por ejemplo, lo que pasa es que no se suele denunciar mucho. Pero a nivel legal, todo esto de la protección a la imagen se regula a través de la Ley Orgánica 1.82 del 5 de mayo. El artículo 18.1 de la Constitución Española dice que se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y en el desarrollo de la Ley 1.82 dice que este derecho es irrenunciable, inalienable e imprescriptible según la ley. Aquí hay un montón de numerajos y de leyes que se cruzan. Pero, por ejemplo, cuando a mí me llega una fotografía de un menor que no es hijo mío y yo la reboto, yo estoy infringiendo la ley. Otra cosa es que yo no acaben los juzgados. Pero hay una infracción a una ley. No es una falta administrativa como cuando aparcas mal. Eso es una infracción administrativa. Es una infracción a una ley. Otra cosa es que no estemos todo el día aquí como si fuéramos la campanaria yendo y viniendo al juzgado por lo que me han dicho. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos los dueños de la imagen de nuestros hijos, sino que somos la salvaguarda. Somos los encargados de proteger, no los que tenemos el privilegio de compartir. Decía Eduard Ponset en una de las charlas que tu hijo no es tuyo. Tú le tienes que proteger, pero no es tuyo. Y le tienes que formar la personalidad. ¿Esto nos escucha? ¿Se oye? ¿No? A mí muy poco. Ah, vale, ok. Vale, ok. No me digas, que no estáis oyendo al final. ¿Sí? Que lo que comentábamos es que también se les tiene que formar y se les tiene que también proteger de determinada… A ver, no podemos ser ejemplo de que todo lo compartimos en redes porque al final ellos van a crecer en esa cultura de que yo también voy a compartir toda mi vida en redes sociales. Entonces, por eso creo que hay un poco de que emplear el sentido común. ¿Qué quieres que haga tu hijo? Pues lo que hablaba antes Julio con la alimentación, ¿no? Pues es lo mismo, tú eres su ejemplo. Si tú le estás compartiendo toda su vida en imágenes, probablemente él crezca con la idea de que su vida es pública. Yo también voy a seguir compartiendo mi vida en imágenes. Cuando tenga 18 años y comparta con sus amigos, borracho en la discoteca, por ahí, un selfie, le vas a reñir si es que tú le has enseñado eso. Entonces, yo creo que lo que tiene que entrar es el sentido común y no tener ningún miedo. Es una nueva manera de comunicación, las redes sociales. Como en su día nuestros padres nos decían no veas la tele más de media hora o no te acerques a la pantalla que te vas a quedar ciego. Es que yo creo que es otra nueva manera de comunicación de la que tenemos que estar pendientes, utilizar el sentido común y pensar que les estamos dando ejemplo. Si les estoy dando ejemplo a mi hijo, ¿qué quiero que mi hijo haga de mayor? Por lo menos vamos a intentarlo. Luego ya el niño hará lo que tenga que hacer, pero por lo menos que no sea por nosotros. Sí, consensuar con ellos ya en la medida de lo posible y cuando tengan una edad que ya, bueno, pues a partir de que ellos sepan discernir, si les gusta algo o no, pues consultar con ellos si quieren que subamos esas fotos a nuestro canal y plantearnos nosotros para qué queremos. O sea, es que yo creo que la duda fundamental es para qué queremos subir esas imágenes y que la que tenemos que reflexionar antes de cómo estamos usando nuestras redes, para qué quiero usar mis redes realmente. Porque si reflexionamos eso previamente, a lo mejor llegamos a la conclusión de que, mira, es que si soy psicólogo y estoy anunciando mis servicios, pues a lo mejor no es estrictamente necesario que aparezca la imagen de mi hijo todos los días. A lo mejor puede aparecer un día, pero no es estrictamente necesario, ¿no? Que tiene más likes, seguro que los tiene, pero es lo que estamos buscando. Exacto, como comentábamos, estas redes sociales de creación de contenido a mí me parecen una herramienta súper chula. Yo siempre he sentido la necesidad de crear una narración, de contar una historia, sea la que sea. Yo he abierto un montón de podcast, de un montón de temáticas, de uno diferente. A mí me gusta hacer vídeos en YouTube contando, yo qué sé, te digo, qué tiene que ver The House of the Haunted Hill con nuestro gusto por asustarnos. ¿Por qué ocurre eso? Y yo lo cuento. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener una idea y poder contársela a alguien en vez de abrir la ventana y gritársela a la vecina, por decirlo de alguna manera. Y hay una serie de herramientas que están ahí para utilizarlas, para crear una narración, para que lo que yo comparta tenga un sentido más allá, ¿no? Y entonces, efectivamente, se puede utilizar la imagen de tu hijo para contar una historia, pero tiene que ser una historia tuya, porque yo creo que no sería justo, enlazando un poco con la parte de la identidad digital, que nosotros iniciáramos una narración a nuestros hijos, que nuestros hijos deben continuar. Sí, que les marcáramos el... Claro, les estamos marcando de alguna manera una narración, una forma de actuar, les estamos creando un personaje que al final son herederos de esa narración. Los niños ya no tienen su propia narración, sino que, pues, si yo siempre he sido así, porque además llevo años haciéndolo, pues entonces voy a continuar esa narración, ¿vale? Sería el nuevo voy a estudiar lo que quieren que estudien mis padres, ¿no? Hablando de lo que ella dice, para qué queremos usar las redes, es una cosa que nos lo planteamos cuando tenemos un negocio, cuando tenemos una profesión, decimos, a ver, ¿qué redes sociales me interesan para mi negocio? ¿Para qué las quiero utilizar? ¿Qué quiero contar en las redes? O sea, lo hacemos a nivel laboral, pero en el plano personal no lo hacemos. Y eso creo que es importante. El mismo plan de objetivo que hacemos en una empresa, pues me interesa, ah, pues tengo un bufet de abogados y me interesa más utilizar LinkedIn que Instagram. Y lo voy a utilizar así y voy a publicar tal y voy a conjugar fotos con texto. Eso lo hacemos a nivel de negocio o le encargamos a alguien que nos lo haga. Pero, sin embargo, a nivel personal, no sé por qué, yo la primera, ¿eh? Nos cuesta plantearnos y hacerlo. Y luego, lo que hablabas de creación, creo que tenemos la suerte, nuestros hijos tienen la suerte de ser nativos digitales. Entonces, creo que lo que les tenemos que inculcar es el crear, crear en las redes. O sea, ¿tú quieres tener un canal de YouTube? Vale. ¿Para qué quieres tener un canal de YouTube? Pues para qué. ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué es lo que tú haces bien? ¿Qué puedes enseñar a los demás? ¿Qué haces bien? ¿Juegas al fútbol bien? Pues de maravilla. Es que me da igual. ¿Juegas al Fortnite bien? Me da igual, enseña cómo se juega. Pero utilízalo para crear. No lo utilices para decir cuatro tacos y qué risa y no. Lo que tenemos que inculcarles es, tenéis unas herramientas que me hubiera encantado tenerlas a mí de pequeña y de joven. Vamos a utilizarlas bien. Vamos a utilizarlas para crear, para generar contenido. Y vamos a crear una generación de creadores de contenido bueno. Ahora mismo hay una generación de creadores de YouTube, de divulgadores de YouTube alucinante. A mí cada vez me gusta más YouTube porque hago una cura de contenido. A mí no me vale todo. Pero Jaime Altozano explicándote los entresijos de la música. Ter, que además es su novia, cotilleo. Haciendo un análisis de fenómenos de la arquitectura y trayéndolos al plano más mundano. Alberto con sus píldoras de psicología. Es impresionante el uso que se le puede dar y el alcance que puede tener el uso de estas herramientas. Julio hace un montón de directos en Instagram. Creo que ha compartido, ha hecho la ponencia. La ha compartido él mismo en Instagram. O sea, hay una posibilidad enorme de comunicar bien. Luego creo que Lucía también va a hablar de la parte esta de la divulgación de ciencia a través de redes sociales. Y es una herramienta de verdad muy, muy, muy importante. Y efectivamente, chaval tipo de 12 años, ¿eres bueno jugando a Fortnite? No te limites a darle al botón de compartir y jugar y decir tacos. ¿Eres muy bueno y te sabes trucos? Haz un canal de trucos de Fortnite. No lo hagas por los likes, sino porque tú sabes cosas que quieres compartirlas y quieres contárselos a la gente. Que luego tienes likes, a tope, bienvenidos sean. Pero ese no puede ser el objetivo. Yo creo que hay que hacer eso y luego intentar que no se aislen. Evitar el aislamiento, ¿no? El que no sacrifiquen. A ver, yo creo que, no sé, tú eres el psicólogo, pero creo que la señal de alarma es cuando le llaman sus amigos para jugar a la calle o a la urbanización en un partido de fútbol o un partido de rugby o lo que sea y prefieren quedarse en las redes. Ahí hay que encender la luz roja y decir no, no te quedes jugando con la Play, bájate con tus amigos. Creo que el síntoma, la alerta un poquito es esa. Pero con jugar las dos cosas. Actualmente los agentes de salud lo que están diciendo es el tema de videojuegos, un poco porque funciona en la misma plataforma, es el mundo digital, solamente tiene dos grandes peligros, que es el tema del gambling, el tema del juego online, los cofres, los sobres, eso es juego. La gratificación, instantánea. Es que el cerebro funciona así, cada vez que me dan un premio hay una descarga de dopamina y el cerebro quiere dopamina. Y entonces, cada vez que abro, quiero ver qué sobres me han salido, si me ha salido alguno legendario. Eso es dopamina, dopamina, dopamina. Y luego, por otro lado, el contacto social. Muchos de nuestros chavales no están saliendo al parque a jugar porque se quedan hablando en el chat de Fortnite. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos teniendo jóvenes y adolescentes con 15, 16 años que en vez de quedar a tomar un café o un lo que sea en la cafetería, quedan delante del ordenador o delante de la consola solo para hablar. Ya ni siquiera entran al juego, se quedan en el hall, en esa zona de espera, antes de entrar porque están hablando de sus cosas. Y eso está sucediendo y no son cuatro o cinco. Se está convirtiendo en la forma que tienen los chavales de relacionarse. Efectivamente, nosotros como educadores tenemos que modular, animar, a que eso sea de una forma, digámoslo, un poquito más sana. Sí, luego, sin irnos al tema de los hijos, quedándonos en los padres, porque habrá gente que diga, ya, pero es que yo quiero compartir a mi hijo porque es muy guapo. Bueno, pues si estáis ahí en ese dilema, queréis compartirlo, queréis compartir las imágenes de vuestros hijos, pero estáis dándoos cuenta de que a lo mejor hay que hacerlo con precaución. Siempre hay opciones para hacer imágenes súper bonitas, súper creativas, con un montón de likes y con un montón de gratificación ahí que nos mola a todos. Pues utilizando recursos, pues yo que sé, por ejemplo, la cuenta de la señora Aquiles, que la tenemos aquí, que es una gran ilustradora, pues ha puesto en marcha una iniciativa que se llama Descarados, que nos obliga a buscar un poquito las vueltas, a no usar la cara de nuestros hijos constantemente como recurso de gratificación y de dadme muchos likes, pero conseguir fotazas que al final nos gusta a todos ver fotos bonitas. Y hay fotazas dentro de esa línea. Claro, porque hay un montón de recursos que se pueden utilizar. O sea, que al final, no solo por no usar niños, vamos a nuestro canal, va a caer. A ver, siendo realistas, la foto del niño en primer plano es lo más, pero a lo mejor no queremos hacerlo por X motivos. Ojo en las campañas, por ejemplo, en los coles. Cuidado con compartir las imágenes de los uniformes, de los coles en la puerta, enseñando dónde está yendo, de las vacaciones. Cuando nos vamos de vacaciones, ponemos las imágenes donde estamos en las vacaciones. ¿Cuántos robos de casa están pasando? Que lo sabemos. Porque decimos dónde estamos en todo momento. ¿Dónde está mi niño? ¿Qué ropa lleva? ¿Cómo come? Todo. O sea, toda su vida va siendo retransmitida. Transmitida. Entonces, empecemos a pensar en este tipo de momentos qué queremos compartir y para qué. Y ser conscientes de que hay gente que está ojo a vizor y no es necesario contar con esto. Que no es, estadísticamente hablando, no es frecuente, pero cuando ocurre es muy grave. O sea, que de repente alguien venga y dice Hola, Manolito, soy amigo de tu papá. El otro día estuvisteis en no sé qué sitio. Me ha dicho que venga a recogerte, porque yo sé que normalmente los martes vais a piano y hoy no ha podido venir. Y entonces el chaval que dice, yo no conozco a todos los papás del mundo, a todos los amigos de mi padre. Hay vidas retransmitidas todo el rato. No van a tiro hecho. Esto pasa con el tema del acoso escolar. El acosador o acosadora, por lo que sea, por el motivo que sea que tiene esa aproximación o esa forma de relacionarse, no es un francotirador. Yo hago el ejemplo. No voy a fastidiarte a ti. Es más bien alguien con una metralleta. Yo lanzo mucho y de repente alguien me compra. Vale, pues a por ese. Entonces, hay que llevar cuidado, porque vamos educando a todos los niños. Pues el tema de lo de la palabra secreta. Si viene alguien que no conoces y te dice que te tiene que llevar, pregúntale la contraseña. ¿No? Eso se está haciendo. Y si tú le dices, ¿por qué tal, que no sé qué, no sé cuánto? Vale, muy bien. ¿Te sabes la contraseña? No. Hasta luego. Corres y te vas a la policía, porque aquí hay un... Pero que al final son normas de uso, lo que tú decías, uso común, que todos nuestros padres también nos han enseñado a nosotros. No abras la puerta, pregunta quién es, no abras la puerta a cualquiera, no te vayas con cualquiera que no conozcas. Bueno, pues eso lo trasladamos a las redes sociales y les tenemos que enseñar. Pero aprendiendo nosotros primero, porque creo que estamos un poco como... Como cuando abren rebajas y entran, venga, tenéis todo gratis, venga. Pero no es gratis. Nuestros datos son los que están ahí en juego. Nuestros datos y, ojo, los de nuestros hijos. Y luego hay que ir preparándose también. Si nosotros tenemos que educar en el buen uso de las redes sociales, tenemos que conocer las redes sociales. ¿Quiénes de aquí saben lo que es TikTok? TikTok. Alucinante. Pues es donde actualmente están igual el 80% de todos los chavales de entre 10 y 14 años o 16 años. O sea, musicali, son los herederos de musicali. De hecho, TikTok compró musicali. Es esto de los vídeos que cantan a la cámara haciendo... Todos hacemos gestos, además. Sí, 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 y tal, y hacen cositas y tal. Bueno, pues eso no digo que os abráis una cuenta, digo que sepáis lo que es. Abrila, abrila, venga, veteros. Porque estamos viendo que los vídeos que más likes tienen y que están en el trending topic de TikTok son nenas en paños menores. Ah, ya. Y si quieres entrar en ese círculo privilegiado de 10.000, 20.000 seguidores y 10.000, 20.000 likes, vas a tener que hacer un bailecito con shorts. Cuidado. Yo creo que hay que... Hay que educar. Hay que tener en cuenta que cuando ponemos algo en una red social, por muchas garantías de privacidad que le pongamos, es público. Lo tenemos que tener en cuenta nosotros y hacérselo ver a los niños. Le comentaba a José B, vi un vídeo que me mandó mi hijo, me lo mandó mi hijo de 12 años. Era un experimento que habían hecho con críos de 12, 13, 14 años, probablemente lo habréis visto, que les dicen que les van a meter en clase o en un salón, les meten y les empiezan a preguntar cosas sobre su vida. Entonces, con una cámara, y les empiezan a preguntar, pues está, no sé qué, y de repente le dicen, oye, por cierto, el bikini que llevabas el verano pasado te quedaba muy bien. A otra le dicen, ¿y ese con el que estás qué es, tu noviete? Les empiezan a preguntar cosas muy personales. Y ves a los críos, es real, el vídeo es duro, porque ves a los niños que se van encogiendo, se van poniendo... Empieza muy guay, lo pasan fatal. Empieza una conversación muy guay, pero poco a poco se les transforma la cara, hay pánico. Se van poniendo, pero mal. O sea, son críos, verdaderamente lo pasan mal. Y entonces le dice... Hay alguno que rompe la ESO y dice, oye, ¿y tú por qué sabes eso de mí? Dice, ¿quién te ha contado eso? Y dice, tú, está en tu muro de Facebook. O sea, solo les estaban preguntando cosas que ellos habían publicado en las redes sociales. Creo que eso es una manera de abrirnos los ojos a nosotros también. O sea, es que igual un desconocido te está preguntando, te polla por la calle y te dice, oye, qué guapo estaba tu hijo en la playa, en la Arenales. ¿Tú cómo te quedas? Entonces, yo creo que eso es abrirnos los ojos. A mí ese vídeo me lo mandó mi hijo, lo tengo machacado, y entonces me mandó ese vídeo. Yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que es público, y entonces utilizar el sentido común que queremos que la gente conozca de nuestros hijos. Al final ese es el mensaje, el ser consciente, tampoco ponernos súper tremendos y tal, todos lo estamos haciendo mal, cerraroslo todo, no. Usarlo, pero usarlo bien, sabiendo lo que estáis haciendo. Ya nos vamos, ya. No, hay que educar en la privacidad. O sea, explicar a nuestros hijos qué es realmente la privacidad, porque yo creo que se nos está olvidando que es tener vida privada y qué compartimos, tanto nosotros y educarles a ellos en ese concepto. Ya está. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Y vamos a continuar con el evento.